Yo tenía 19 años cuando hice mi primer viaje que me fui con un amigo a recorrer Europa 3 meses con mochila. Y fui a París. Qué entretenido. Yo todavía no gasto tanto para que entidad a la micro. Y voy y andaba con una tarjeta de crédito que me pasó mi papá. A los 19 años en París igual. ¡Huevón! Entré al lado del Moulin Rouge como una casa de prostitución. Yo la primera vez que viajé tenía 24 años. Yo a los 19 años ni Rancagua te conocía. Pero huevón, entré, entré... Mi peaje de angustia. Al ladito del Moulin Rouge a una casa de prostitución que yo no caché porque yo pensé que todo era como un... Iban a haber puros shows y shows y shows. ¡Te lo juro! ¡Huevón! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Y no sabía ni nada más. Y me siento así y empiezo a mirar y llega una niña y me empieza a bailar. Y empiezo así como que hueá más rara, dije yo. Y me está bailando y yo así tieso como así. Y tú le dijiste flaca, no hay ni una posibilidad. No, cero posibilidad, primero. Pero después me empezó a bailar. ¿Tienes polula? No, pero eso fue antes en el colegio, ridículo. Ya, pero igual con su rosa igual te pasan cosas. No me pasó nada. Nada. No, espérate, no me pasó nada porque era como... Yo quería ver el show. En el fondo lo que me importaba era el show. Oye, si no me... ¡Qué chanta! Lo que me importaba era el show. Las luces, las lentejuelas. Eso me interesaba. Y veo esto, hueón. ¿Alguien le cree? Ya, pero deja contar mi experiencia. Sí, que también le estoy. No nos reamos de todo lo que dice... ¿Todo o si no, hueón? Algunas cosas sí pueden ser ciertas. Algunas cosas sí pueden ser verdad. Démosle la chance. Espérate, hueón. Y yo andaba, en esos años se usaba como... Uno se ponía como una especie de... Faja para guardar la plata. Ah, como por seguridad. Como por seguridad. Y andaba porque como andábamos de pensión, de residencial en residencial, hueón, con mis dolarcitos guardados acá. Y hueón, la niña me bailó y me empezó a decir... Y me empezó a hablar, hueón. ¿Y eras francesa? Eras francesa. Y me empezó a decir, no sé qué. Y no le entendía ni raja. Pero yo creo que ella como que inventó que ella había tenido algo conmigo y llega un guardia, un gorila gigante. ¿Te saca? Y me saca, hueón. Me quita la plata. Ah, porque tenías que pagar el servicio. Tenía que pagarle el supuesto servicio de la niña. Me sacan, hueón. Me tiran. Mi amigo no estaba. Yo no tenía como llamarlo. Ya ha sido un rubino. Hueón, nada. Mi papá me mandó plata por Wester Junior.